Bueno, bienvenidos y bienvenidas las que vais entrando a esta tercera mesa de las Jornadas Alta Tensión sobre Emergencia Climática y Conflictividad que organizamos desde Engeñarías Sans Fronteras y la Escuela de Cultura de Pau. Vamos a esperar uno o dos minutos por si hay todavía personas conectándose y empezaremos con las ponencias. Bueno, pues como decía, muchas gracias por participar hoy. Es la tercera de las sesiones de estas Jornadas de Emergencia Climática y Conflictividad que hemos llamado Alta Tensión y nos hace mucha ilusión poder haber convocado tantas ponentes que nos han aportado un montón de ideas y un montón de reflexiones que creemos que son necesarias para la transformación de estos conflictos en un marco de emergencia climática que nos afecta a todas. Y bueno, comentaros muy brevemente quiénes somos Engeñarías sin Fronteras, Engeñarías Sans Fronteras, Cataluña. Llevamos más de 27 años trabajando en un inicio, empezando con proyectos de cooperación internacional y educación al desarrollo y actualmente también además con proyectos en el sur, pues con campañas en el llamado Norte Global y en ambos casos en la defensa del acceso a los suministros básicos de agua y energía para que sean bienes comunes, para que sean derechos que garantizamos para unas vidas más dignas desde la perspectiva de la justicia socioambiental global y también perspectiva feminista y de solidaridad internacional. Y conjuntamente con la Escuela de Cultura de Pau, pues hemos organizado este acto, ¿no?, que consiste en tres sesiones, hoy la última de ellas. Esta mesa que iniciamos ahora es la mesa sobre conflictos derivados de las políticas climáticas en Cataluña y en el sur global. Nos vamos a centrar en estos diferentes conflictos en Cataluña y en el sur global que creemos que también se relacionan con la crisis climática, ¿no?, algunos en relación con políticas de carbonización o de proyectos de energías renovables planteadas en los últimos años y décadas donde la soberanía de los territorios, de los pueblos afectados de las comunidades no ha estado en el centro del debate. Y en este sentido, pues tendremos la participación de dos ponentes y os voy a introducir brevemente, pues, quiénes son. Por un lado, Verónica Vidal, defensora de derechos humanos y activista feminista de Uruguay, ahora radicada en México, ya desde hace 16 años. Ella es maestra en cooperación internacional para el desarrollo y ha desarrollado su carrera profesional en ONGs y redes internacionales y regionales desde el feminismo en ámbitos de investigación y también sobre las tendencias del financiamiento para las organizaciones de mujeres y la protección integral feminista. Durante cinco años coordinó el registro de agresiones de defensoras de derechos humanos en la iniciativa mesoamericana de defensoras y actualmente es subdirectora de PRODESC. Y también tendremos a Alfons Pérez, es ingeniero y máster en sostenibilidad hace más de diez años, que es miembro del ODG, el Observatorio de la Deuda en la Globalización, en el que es investigador activista. También es profesor asociado de la UPC, la Universidad Politécnica de Cataluña. Trabaja en el análisis crítico de la relación entre energía, clima y finanzas y los impactos que se derivan. Y ha publicado diferentes estudios, como abriendo la caja negra de la Unión Europea y también extractivismo y financiarización o la trampa global del gas, entre otros, para nutrir la investigación que lleva a cabo. Ha hecho trabajos también en diferentes territorios, como Argelia, Túnez, Azerbaiyán, Georgia, Guatemala, México, Ecuador, Colombia, Bolivia y Brasil. Y hoy va a hablar por parte de la red, de la Charcha para la Justicia Climática, aunque también forma parte de la Charcha para la Subirania Energética. Y sin más, vamos a empezar. Doy paso primero a Verónica y adelante. Tenemos 15 minutos para cada uno de vosotros. Muchísimas gracias. Hola, Mónica. Hola a todos los que nos están viendo. Hola, colegas. Muchas gracias. Primero que nada a Energías sin Fronteras y a Escuela de Cultura de Pau por la invitación. Para nosotras desde PRODESC es un privilegio poder estar intercambiando justamente, como decías, Mónica, una problemática global y en donde nos implica a todas y a todos más allá del lugar en donde estemos situadas. Entonces, agradezco el espacio y quizá empezaría por presentar quién es PRODESC, de dónde estamos lejos, estamos al otro lado del charco. Pero bueno, Cataluña creo que tiene bastante trabajo también en esta temática. Hemos podido estar en contacto con ustedes ya desde el año pasado en el contexto de la pandemia, platicando sobre estos temas de transición energética, la consulta, también el consentimiento en estos procesos de transición, etcétera. Y bueno, en PRODESC es el proyecto de derechos económicos, sociales y culturales. Somos una organización de derechos humanos en México que trabaja desde el 2005 en el acompañamiento a sujetos colectivos, comunidades indígenas y comunidades agrarias en la defensa de su tierra, territorio y bienes naturales y en la defensa también de derechos laborales de trabajadores, trabajadores migrantes y otros trabajadoras en empleos precarizados de la economía. Trabajamos desde una metodología de la defensa integral, entendiendo que la defensa de derechos humanos en países como México no requiere estrategias concatenadas y múltiples para poder tener verdadero acceso a la justicia ante las violaciones múltiples a los derechos humanos que sufren diversas poblaciones en el país. En ese sentido trabajamos desde la mirada de la defensa integral, que está compuesta por estrategias como litigio estratégico, el uso del derecho, aunque también podríamos decir que a veces es una limitante, pero hemos tratado de usar el derecho de manera creativa y de buscar fórmulas que nos han permitido tener también una mirada preventiva en el litigio para no sólo resarcir daños cuando ya hay violaciones, sino tratar de utilizarlo para justamente la prevención. Luego usamos la comunicación estratégica para posicionar temas, cambiar narrativas en cuanto a los procesos y a los temas que trabajamos. La incidencia y el análisis, pues han sido incidencia política y el análisis fundamentales para tener también una voz diferenciada y un análisis crítico y juicioso sobre los temas que trabajamos. Y otra parte fundamental de nuestra estrategia son el fortalecimiento de los procesos organizativos. Esto quiere decir que los procesos, los colectivos que acompañamos buscamos que creen estrategias y tengan herramientas justamente para crear poder colectivo y tengan una una voz y puedan llevar posible, puedan llevar adelante un caso jurídico si la comunidad está preparada para ellos y se apropia de sus derechos. Y también que potencien esa la toma de decisiones y la apuesta de acción de discursos y prácticas políticas claves para el ejercicio de sus derechos humanos. En el caso que les vengo a comentar hoy, pues es un caso en la comunidad de Unión Hidalgo, en el estado de Oaxaca, en el sureste mexicano, concretamente en la región del Istmo de Tehuantepec, que es una de las regiones más, digamos, solicitadas por muchas empresas transnacionales debido a la calidad de los vientos que tiene esa región y desde el año 2013 aproximadamente, con un proceso también que se condice con un proceso de reforma energética, de la ley de reforma energética en el país, se empezaron a instalar parques eólicos en la región, que no necesariamente van de la mano con una transición energética de descarbonización de la economía para el uso de la población, sino que también muchos de estos parques eólicos, la mayoría diría yo, generan energía para otras empresas, por ejemplo, otras empresas de generación, por ejemplo, Coca-Cola o Bimbo, la panificadora mexicana que se ha extendido a nivel global, entre otras. Desde el año 2015 la comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo empezó a identificar que había interés de una empresa francesa, Electricité de Francia, es la empresa para estatal francesa de generación de energía, una de las creadoras de energía más grande del mundo. Había empezado ya a negociar contratos de usufructo de tierras con ciertos miembros de la comunidad, que no la representaban tampoco en su totalidad, y uno de los aspectos relevantes para el manejo del usufructo de la tierra en el estado de Oaxaca y en muchas partes también de México, es que el estatus de la posición de la tierra es una posición comunal, o sea, no es propiedad privada, ¿verdad? Eso implica que las decisiones sobre el uso de su tierra se dirimen en las asambleas comunales y es una decisión colectiva. En ese sentido, en el proceso de acompañamiento de la comunidad, en 2017 también ya identificábamos que la empresa, el Cristé de Francia, ya había negociado con el gobierno todo tipo de licencias, de usufructo, de posibilidad de extender su línea de producción de energía, etcétera, ¿no? Todo ya tenía los acuerdos con el gobierno para poder instalar, que implican la ocupación de una extensión de cuatro mil setecientos y con una inversión de trescientos cincuenta y tres millones de dólares. Esto, no sé si me escuchan porque tengo la, me dice que tengo la conexión inestable. Te escuchamos, pero sí que se ha cortado un poquito. Si pudieras quizás repetir lo último que has dicho. Ok, que desde el 2017, ya la empresa, o sea, en el proceso de acompañamiento de la comunidad, ya identificábamos que se había firmado, por ejemplo, un memorándum de entendimiento con el gobierno del estado de Oaxaca y también se había recibido por parte de la empresa un permiso para la generación de la energía. O sea, ya la empresa, antes de tener el consentimiento de la comunidad, ya tenía los permisos. Esto, en lo que nosotros identificábamos que iba en directa violación a los derechos al consentimiento libre previo informado de las comunidades indígenas, que como saben está, entre otras normas nacionales e internacionales, garantizado por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. También les dije, no sé si eso lo escucharon, que las tierras son de propiedad comunal. Eso es decir, no hay propietarios individuales de las tierras, sino que le pertenecen a toda la comunidad. Y en ese sentido, se tiene que garantizar que cualquier uso y usufructo de las tierras por parte de personas, empresas ajenas a la comunidad, tiene que ser avalado por la comunidad misma, y esto se da en toma de decisiones en asambleas comunales. En ese momento, desde PRODES, que en el acompañamiento de la comunidad, pues hicimos procesos de iniciar varios recursos de amparo, que es una herramienta legal que se usa en México, seguramente en otros países no desconozco, en el Estado español, para proteger los derechos fundamentales, ¿no? Y en ese momento solicitamos acceso a la información, cuestionando el permiso que se había otorgado ADF para el desarrollo de su parque, por no respetar, como les decía, el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado. En un momento sí logramos parar, que se instalara el proceso de consulta, porque no estaban dadas las condiciones, la comunidad no tenía la información, no tenía, digamos, las características de información previa, también no se estaba dando de manera libre, pues ya también la empresa había empezado a, con ciertas prácticas dentro de la comunidad, a ofrecer contratos de licencia, de renta, ¿no? De las tierras, de renta de las tierras, a ciertos miembros de la comunidad que podrían estar, digamos, a favor de la instalación de este proyecto. Esto, obviamente, para irme al tema del que me tocaba hablar, es que empezó a generar, como se imaginarán, divisiones en la comunidad entre los que estaban a favor y en contra, ¿no? de la instalación de este proyecto. Vale decir que la comunidad no era la primera vez que se enfrentaba a este tipo de situaciones, dado que desde el 2011 ya en la comunidad misma operan ya dos parques eólicos, también de capital español, ¿no? Una empresa que se llama Renovalia Energy, y tienen ya dos fases instaladas, con ya varios aerogeneradores instalados, literalmente casi cercando a la comunidad. Entonces, ya la comunidad empieza a identificar que hay personas que están a favor en el territorio, ¿no? del parque eólico. Y luego, en marzo del 2018, se aprueba la autoridad energética en México, la Secretaría de Energía, aprueba la evaluación del impacto social de EDF, y en abril del 2018, comienza el periodo de consulta ya gubernamental, digamos, para poder conseguir el consentimiento de la comunidad. En ese momento, como se consideraba que no estaban dadas las condiciones, dado la división de la comunidad, y también empezamos a ver en este tiempo el incremento de amenazas, hostigamiento, ¿no? y tensión social dentro de la comunidad hacia las personas defensoras de derechos humanos que reclamaban un proceso libre, previo e informado. Se solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se otorgaran medidas cautelares a la comunidad, y se solicitó a la Secretaría de Energía que detuviera la consulta. En 2018, en ese mismo mes de abril, la Corte del Distrito de Oaxaca concede una suspensión provisional del proceso, y esa fue confirmada en mayo del 2018. Y luego, logramos que en octubre del 2018, el Tribunal Federal de México que ordenara a las autoridades locales que llevaran a cabo el proceso de consulta de acuerdo con las normas del Convenio 169 de la OIT. En ese periodo fue cuando se intensificaron sobre todo las amenazas y el riesgo a las personas defensoras de la comunidad, y fue en ese momento en donde también la OMCT, el observatorio que tiene la OMCT para la protección de los defensores y defensoras, realizaron un llamado urgente a la comunidad internacional pidiendo protección para los miembros del Comité de Resistencia de la Comunidad de Unión Hidalgo y de la Asamblea Comunal. Como les decía, a partir del proceso de consulta, en donde se empiezan a identificar las disputas en cuanto al proyecto, también se inician campañas de difamación en medios de comunicación social y la radio para estigmatizar a críticos del proyecto. Y bueno, en ese momento, pues empiezan también, la estigmatización se da por esta llamada a los que necesitaban tener un proceso de consulta adecuado, llamar a los enemigos del desarrollo y los activistas contra la energía eólica, en fin, entonces también sufrieron, se hizo público información personal y también se incitó a miembros de la comunidad a disuadirlos de su posición. También han sido víctimas de amenazas directas contra su integridad física, ha habido intentos de secuestro y sobre todo me interesaría ver aquí, lo vamos a ver más en la pregunta que me estaban planteando para el día de hoy, pero una de las cosas que sí es importante resaltar también es la diferenciación que tienen las amenazas y riesgos para las mujeres defensoras de derechos humanos. Pues las feministas hemos venido documentando la particularidad de género, por su condición de género que las mujeres defensoras sufrimos cuando defendemos los derechos humanos en la forma en que se nos agrede y se nos violenta. Las mujeres defensoras, por ejemplo, han sufrido estigmatización y difamación de acuerdo a su posición, a su estado civil, se les ha llamado las solteronas o porque no tienen nada que hacer, no tiene marido a quien atender, se meten problemas, mejor que se vayan a la cocina, en fin, todo tipo de estigmatizaciones alrededor de los géneros de las mujeres que han tenido también un rol fundamental en la defensa de su territorio en el caso de Unión Hidalgo. No sé cuánto tiempo me queda, perdonen que no he podido contar el tiempo. Si haces la última parte de ideas finales, fantástico. A lo que voy con todo esto es que, bueno, hemos identificado desde Prodesc que también en México no había mecanismos para garantizar también que la empresa dejara también de incidir en este proceso de consulta y también de no pedir favores en la comunidad o de ofrecer, por ejemplo, que les iban a poner una escuela o que iban a tener una serie de promesas a lo largo de este proceso de consulta para tratar de influir en la decisión de la Asamblea Comunal. En ese sentido, lo que nosotras identificamos en este caso es como un fenómeno que no es nuevo, pero que se ve muy concreto en este tipo de casos, es el fenómeno de la captura corporativa del Estado. Y por otra parte, también cómo existe esta disputa entre los modelos de transición energética. Y lo que dicen las compañeras y los compañeros en la comunidad es que no necesariamente no estamos en contra de la energía eólica, estamos en contra de cómo se está llevando a cabo este proceso de lo que implica también para nuestra tierra, para nuestros modos de vida, para nuestro medio ambiente. Y en eso sí, pues son claros en que no van a ceder en eso, ¿verdad? Y creo que lo que hemos estado también aportando desde la práctica feminista, de la defensa de los derechos a la tierra, el territorio y los bienes naturales, es esto, qué modelos de transición energética estamos pregonando, o cuáles queremos, qué modelos de transición energética son necesarios para que las voces y las necesidades y las vidas de las personas no sean afectadas, ¿verdad? Creo que estamos en este momento en donde se juega un modelo de transición energética con un modelo corporativo y en donde los modelos se instalan para seguir contribuyendo a la lógica del capital transnacional. Y luego, pues una disputa de otros modelos basados en una visión feminista, en donde la economía feminista tiene un rol central en la mirada y en la perspectiva de cómo queremos, ¿no? ¿Para qué y para quiénes necesitamos generar la energía? Y creo que en el caso de España, ahora podrán escuchar, bueno, el Estado español, también la crisis energética que se dio en el marco de la pandemia en el invierno, o sea, también da cuentas de para qué estamos generando la energía y para qué la queremos y cómo la queremos desarrollar, ¿no? Entonces, yo quizá lo dejaría por ahí y podemos seguir el debate y con preguntas para cosas que se me hayan quedado en el tintero más adelante. Perfecto, Verónica, muchísimas gracias. Yo creo que no viniendo de las sesiones de ayer que tenían un enfoque quizá más teórico, ¿no? Nos sirve muchísimo esta exposición que nos has hecho y conocer mejor el caso de la comunidad de Unión Hidalgo en Oaxaca y toda esta criminalización de las personas defensoras en lucha por su tierra y su territorio. Yo concretamente me quedo con esta frase que has dicho de qué importante es esta disputa entre los modelos de transición energética, ¿no? Porque quizá algunas de las personas que estamos aquí presentes plantearíamos uno, pero está claro que no es solo uno, que se están planteando diferentes modelos de lo que es esta transición energética y en la sesión de hoy yo creo que nos va a dar tiempo a debatirlos muy bien. Seguimos entonces con la siguiente intervención por parte de Alphonse Pérez, que nos va a hablar de las propuestas y alternativas desde la perspectiva de la justicia climática y, como os decía, pues hoy hablando por la xarxa para la justicia climática en Cataluña. Adelante. Vale, pues, buena tarda, buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde estén situados ahora mismo. Como os he dicho, me llamo Alphonse, yo participo en la xarxa para la justicia climática y en estos 15 minutos me gustaría explicar un poquito las propuestas que estamos promoviendo desde la xarxa para la justicia climática en este contexto de pandemia y de pospandemia y también de transiciones verdes y transiciones climáticas, tanto de las instituciones como de los movimientos. La primera cosa, pues, agradecer mucho que nos hayáis invitado a estos webinars de Ingeniería sin Fronteras, también la Escuela de Cultura de la Paz, y sobre todo también agradecer el título que habéis puesto, porque cuando habláis de emergencia climática y conflictividad, está bueno poner esa palabra de conflictividad porque la emergencia climática es conflicto, la transición energética es conflicto, la transición verde es conflicto, la neutralidad climática es conflicto, y es mejor ponerlo encima de la mesa, ¿no? Y entonces el tema es cómo tratamos ese conflicto, ¿sí? Cómo tratamos el conflicto, capital-vida, cómo tratamos los conflictos que algunos son recurrentes, como ha explicado Verónica, ¿sí? Llevan muchos años pasando más allá de nuestras propias fronteras y otros pueden ser o pueden parecer un poco más nuevos, como está pasando ahora con una cierta conflictividad territorial en el territorio catalán por la propuesta de muchos proyectos de fotovoltaica ideólica, ¿sí? Pero es conflicto, por tanto, las aproximaciones más técnicas y tecnológicas de la transición son una parte, pero otra parte es las personas y la biodiversidad que contienen los territorios que tienen opinión sobre las cosas, ¿no? Y esa parte que también comentaba Verónica y Mónica de los diferentes modelos que se enfrentan es precisamente lo que nos estamos encontrando ahora con estas transiciones verdes o ecológicas, o yo digo, transiciones a economías de bajo carbono. Dicho esto, hago una pequeña introducción, como la Exarcha para la Justicia Climática, esta red de justicia climática es relativamente nueva, hago un poco de introducción para que veáis un poco cómo está conformada y luego digo las propuestas y las alternativas que se están promoviendo, ¿sí? Pues como espacio, dijéramos, más informal o como espacio de encuentro, la Exarcha debe tener dos años, ¿sí? Y precisamente bebía de los dos flujos, ¿no? Del flujo histórico de muchas organizaciones, como puede ser Greenpeace, como puede ser la organización en la que yo trabajo, Observatory, la misma Ingeniería Senza Fronteras, Entre Pueblos y muchas otras, con este nuevo flujo de movimientos de justicia climática, sí que surgidos en el 2018, pero muy fuertes en el 2019, con sus redes internacionales, como puede ser Extinction Rebellion, Rebellión y Extinción, los jóvenes de la juventud de Fridays for Future, o otros grupos más locales de aquí, como Climaxio, 350 BCN, es decir, se habían generado un montón de grupos que cogían como referencia, como marco de lucha, como marco de avance, la justicia climática. Esa convergencia de los dos grupos y también, cabe decir, en un momento histórico, 2018-2019, donde las instituciones empiezan a entrar en una fase, podríamos decir, declarativa, se empiezan a hacer un montón de declaraciones de emergencia climática, se constituyen ministerios de transición ecológica, leyes, toda esta parte declarativa, alguna, dijéramos, incluso con bastantes jurídicos, pero también tiene mucho de declaración y mucho de gesticulación. Entonces, la Salsa para la Justicia Climática, precisamente lo que quiere es apuntalar toda esa parte declarativa de las instituciones y hacer un poco de watchdog, de seguimiento y de incidencia política para que las políticas climáticas sean ambiciosas y contengan, evidentemente, justicia ambiental, climática, social y de género, y global también, o sea, muy importante esa perspectiva. Y, por otro lado, también, seguir con esa estrategia de hacer red, en chargement, que decimos en catalán, hacer red y movilización. Es decir, esas serían como las dos patas muy presentes. Como decíamos, veníamos de un flujo muy fuerte de movilizaciones en el año 2019, que llevó a una gran manifestación el 27 de septiembre del 2019 en Barcelona, con más de 100.000 personas manifestándose por el clima, algo realmente inusitado para los que llevamos un tiempo en el movimiento ecologista, pero es verdad, también, que la llegada de la pandemia ha truncado un poco ese calendario, esa agenda disruptiva que teníamos como movimientos climáticos. Entonces, la charge, que era como un espacio de encuentro, ha tenido un proceso constituyente. Ahora sí, hace menos de un año estamos constituidos como charge, no legalmente, me refiero a que tenemos nuestros documentos constitutivos como charge. Y el primer trabajo que se hizo fue como un trabajo de incidencia sobre lo que os decía, esta fase declarativa. Podéis encontrar un montón de instituciones que hacen declaraciones de emergencia climática. De hecho, yo ahora mismo me encuentro en Barcelona, y en Barcelona estoy bajo cuatro capas administrativas de declaración de emergencia climática. Así que Barcelona, Cataluña, el Estado español y la Unión Europea han declarado la emergencia climática. Pese a que en mi realidad diaria no ha cambiado demasiado. Ha cambiado, evidentemente, por la pandemia, pero no por esas declaraciones. Entonces, lo primero que se hizo fue una fuerte incidencia en la declaración de emergencia climática de la ciudad de Barcelona, un poco con una visión también aprendida mucho del sublobal, antidesarrollista, ¿no? Que más allá de lo que se pongan porcentajes y tal, lo que queremos, por ejemplo, es que no se amplíen infraestructuras fósiles, que no se amplíe el aeropuerto, que no se amplíe el puerto, que se hagan peajes de contaminación. Luego, también pedíamos una mayor ambición en términos de energía, en residuos cero y varias demandas más. O sea, en ese momento hacíamos una fuerte incidencia para que, como os decía, la fase declarativa de las administraciones no quedara en papel mojado. En la construcción de ese ariete político, ahora voy a hacer un poco las cosas en las que más hemos trabajado, os voy a explicar un par de cosas, pero en la generación también de red y de movilización, sí que encontramos que muchas veces, si ponemos la exercia por la justicia climática dentro del movimiento ecologista, necesitamos más vínculos con otros movimientos. Por ejemplo, un reto era el movimiento, dijéramos, de trabajadores y trabajadoras en general, los trabajadores y trabajadoras organizadas, ya sean sindicatos, ya sean en otros colectivos, y de ahí organizamos unas jornadas intentando también mucho a lo que está, estoy hablando del 2020, de lo que estaba pasando en ese momento, pues por ejemplo hablar de digitalización, de transición energética, hablar de reconversión industrial, si es posible o no es posible. Claro, son temas muy como de Europa, hay unos fondos europeos con un montón de dinero puesto para la digitalización, pero no se nos ha preguntado demasiado qué tipo de digitalización tenemos, y también queremos, perdón, y tampoco se da como por sentado que casi todo se puede digitalizar, y básicamente, por ejemplo, los trabajos de cuidados no se pueden digitalizar, y además la mayoría de trabajos de cuidados no se pueden digitalizar, y la digitalización tiene una base energética y material que por ser Europa un territorio dependiente, pues normalmente acaparamos de otros territorios, ya sea, dígase, si vease como lo que hacemos con muchos territorios del sur global. La transición energética, porque creíamos que era muy importante, y luego la reconversión industrial, pues precisamente porque mucha de la industria europea es contaminante o es demandante de productos contaminantes que se producen más allá de sus propias fronteras, como puede ser en China. O sea, intentamos hacer ese primer paso para un mayor vínculo entre el movimiento ecologista climático, desde la xarxa, y el mundo del trabajo, para generar horizontes futuros donde realmente podríamos pensar en trabajos de bajo impacto, trabajos verdes, pero verdes, vuelvo a decir, verdes socialmente responsables, con todas estas capas de justicia que antes comentaba. También se han hecho acciones, se han organizado acciones, por ejemplo, contra Amazon, Amazon, Amazon Off, le decían Amazon Off, era una de las pancartas que se llevaba. O sea, la economía de plataforma, cómo deconstruye y cómo destruye las economías locales en nuestras ciudades, nuestros pueblos y nuestras vidas. Importante hacer frente a esta ofensiva de la economía de plataforma. Se bloqueó una de las sedes de Amazon en Cataluña reivindicando precisamente eso. Claro, Amazon ha duplicado sus beneficios precisamente en tiempos de pandemia. Y lo ha hecho porque se exhibe como una parte aséptica, es decir, segura de conseguir productos y servicios. Cuando en realidad es todo lo contrario. Hay multitud de externalidades desde los impactos socioambientales a la misma situación de los trabajadores de la empresa. Esa es otra cosa que hemos hecho. Y de ahí también esa idea de ir haciendo vínculos y red con otras organizaciones. Y una creo que bastante importante que es como para aumentar ese ariete de incidencia política son las asambleas ciudadanas por el clima. Que básicamente es un elemento democratizador o intenta ser un elemento democratizador dentro de la política climática. Las instituciones dicen muchas cosas, hacen muy pocas, son expertas en presentar novedades obsoletas. La mayoría de cosas que presentan por la misma situación climática cuando lo presentan ya está obsoleto. Lease la ley de cambio climático del Estado. Y las asambleas ciudadanas vendrían a abrir el debate público o público comunitario sobre las políticas climáticas. Y cogemos como referentes, me gustaría remarcar como referentes imperfectos, no hay un referente perfecto, pero referentes las asambleas que se han planteado en Reino Unido y en Francia, donde la institución en este caso convocaba, ya lo explicaré también algunas de esas cosas, convocaba a la ciudadanía a participar en la política climática bajo algunas preguntas. Por ejemplo, en Francia se hizo la pregunta de cómo reducir el 40%, o sea, la asamblea tenía el mandato de responder a la pregunta de cómo reducir las emisiones en un 40% en el 2030, pero, no, no, pero, sino ponía el acento con justicia social. Y eso es precisamente porque fueron los chalecos amarillos los que hicieron incidencia para que la pregunta llevara explícitamente esta parte de justicia social. Y, por ejemplo, en Inglaterra, la Asamblea Ciudadana por el Clima debía contestar a cómo podemos llegar a la neutralidad climática al 2050. Si veis, es un poco menos, tiene menos esa pata de justicia social. Estas asambleas se convocan por sorteo estatificado, es decir, se miran de todo, raza, edad, clase, diferentes parámetros. una de las luchas de los movimientos es precisamente para que todos los parámetros estén encima de la mesa y que las asambleas sean realmente representativas. Por ejemplo, hay un debate que hacemos con la gente sin papeles, la gente sin papeles tiene que estar representada porque forma parte de nuestras sociedades. Y ahí se convocaron, por ejemplo, en Francia 150 personas, en Inglaterra 110 y durante cuatro o seis meses estuvieron discutiendo en un proceso formativo discutiendo sobre las políticas climáticas. Por ejemplo, en la de Inglaterra hubieron 47 ponentes y en la de Francia hubieron 140 ponentes que explicaron su perspectiva sobre el cambio climático y ahí la gente se formó e hizo sus propuestas. Es verdad que el problema luego es la voluntad política de aplicarla, así que no queden solamente en una declaración, tiene que haber un compromiso otra vez, tiene que haber la fuerza del movimiento para que haya un compromiso muy fuerte para que esas asambleas sean vinculantes y que puedan la política hecha por la esa co-creación de política pública sea efectiva y por tanto ahí hay un trabajo muy fuerte de movilización detrás de esa parte de la construcción de la asamblea. A ver, sí que me gustaría destacar que hace un par de días compañeras que forman parte de Rebelión o Extinción Barcelona que forma parte de la Asamblea por la Justicia Climática ocuparon la Consellería de Acción Climática Alimentación y Agenda Rural de Cataluña precisamente ocuparon y se encadenaron la puerta precisamente para pedir que se hicieran estas asambleas ciudadanas y si no me equivoco este jueves ya hay una reunión con la consellera de Emergencia Climática de Acción Climática para hablar de qué manera se van a hacer estas asambleas ciudadanas parece que hay un compromiso por la parte de las instituciones y no somos naif sabemos que esto implica una dificultad muy grande pero lo vemos como también una propuesta acuña una propuesta palanca que no solamente quiere decir la acción en las instituciones sino toda la movilización que se puede hacer alrededor de la construcción de la idea de asamblea ciudadana sería como un proceso constituyente muy chiquito donde se deciden algunas cosas de la política climática que al final es bastante determinante y por último que ahora tengo un cronómetro aquí que me dice que me quedan unos 30 segundos también ahora estamos como impulsando mucho un encuentro un reencuentro presencial para el 2, 3 y 4 de julio en Barcelona para poner encima de la mesa otra vez volver a recoger ese impulso que teníamos en el 2019 y poner encima de la mesa los pilares de la transición ecosocial como parte cuando digo transición ecosocial también hablo de transición ecofeminista poner esos pilares fuertes para volver a construir un movimiento que tenga capacidad de acción de movilización para transformar todos estos planes de recuperación también y esa reentré o ese reacomodo capitalista que llaman los compañeros de latinoamérica para poder incidir en ese reacomodo capitalista y llevar a cabo una verdadera transición y una verdadera transformación del modelo económico y eso lo queremos hacer como lo hacemos en la mediterránea al mar de la mediterránea lo queremos hacer al aire libre queremos ser unas cuantas queremos vincular actividades evidentemente mucho de debate estratégico pero también algunas más lúdico festivas porque pensamos que ahora mismo también nuestro ánimo necesita de este tipo de inyecciones y nada simplemente con esto yo lo dejo aquí y luego pasamos a las preguntas y muchas gracias muchísimas gracias vamos a hacer ahora una pequeña una pequeña ronda hemos preparado una pregunta específica tanto para Verónica como para Jorge y en este sentido pues intentando recoger un poco esta voluntad de la sesión de hoy que es pasar de la teoría a la práctica y ver como estos conflictos estos dilemas estas disputas se están concretando en el territorio y que propuestas tenemos por un lado le queríamos preguntar a Verónica y también para mantener este eje transversal de perspectiva de género y de ecofeminismo que hemos intentado tener en todas las jornadas y aunque ya lo has empezado a tratar durante tu intervención pues que nos explicaras un poquito más qué papel juegan las mujeres y no solo las mujeres sino qué papel juega la perspectiva de género en el conflicto específico que nos vienes a contar en Oaxaca y cómo afectan otros ejes de vulnerabilidad además del género que interseccionan con él como puede ser el eje urbano rural las personas racializadas la precarización laboral la edad etcétera Gracias Mónica Sí, justamente para profundizar en esta perspectiva más no de género interseccional que es muy importante en el caso que acompañamos hemos venido recolectando también con otras colegas de la Iniciativa Global para los Derechos Económicos Sociales y Culturales los impactos que ha tenido no solo en la seguridad y en las amenazas y en el riesgo que ha impuesto a las mujeres defensoras la defensa de su tierra y su territorio sino también los impactos diferenciados por género sabemos ya les dije es una comunidad Unión Hidalgo es una comunidad indígena zapoteca son 14.000 habitantes es una comunidad pequeña sin embargo pues la instalación de estos parques pues sí ha tenido ciertos impactos por ejemplo en la pobreza o en la precarización en el acceso a la energía por ejemplo la pobreza energética por ejemplo todavía se siguen usando en las comunidades muchas comunidades indígenas en México muchas horas del día como en trabajos domésticos y de cuidados obviamente como ya sabemos y debido a la división de género del trabajo pues las mujeres son las que se encargan mayoritariamente de esas tareas y eso también les reduce mucho del tiempo también para la participación política y la participación en las asambleas comunales o en las decisiones de la comunidad sin embargo pues muchas han tratado de manejar estos dos roles para pues la defensa de su tierra que está directamente vinculada con su acceso a la energía por ejemplo todavía se usa mucha leña y carbón para la generación de energía y para la cocina por ejemplo en ese sentido la instalación de parques eléctricos no ha favorecido que las comunidades y la comunidad y las familias de la comunidad tengan gastos de energía eléctrica más baratos esta es una de las grandes promesas que se hace con la instalación de los parques que el acceso a la energía va a ser más barato y esto no ha sido el caso por ejemplo obviamente las mujeres son las más perjudicadas en este sentido debido a las labores que realizan en la comunidad también por ejemplo otro de los aspectos que ha tenido impacto es en la recolección de la leña que esa es una tarea por ejemplo que hacen los hombres en la comunidad sin embargo también esto se ha visto limitado por el parcelamiento de tierras debido a otros parques eólicos que ya están en la comunidad se cercan y ya no hay acceso las empresas de seguridad privada que vigilan los parques y hacen el mantenimiento de las torres eléctricas de generación de energía pues tienen vigilancia permanente entonces ya no pueden pasar a donde está por ejemplo el monte o los bosques a donde van a buscar la leña eso pues obviamente tiene un impacto directo en la población y en el acceso también y la posibilidad de mantener sus medios de vida obviamente también en el aspecto de los derechos culturales pues tiene un impacto importante para mantener ciertas tradiciones como es esto del uso de la leña luego el acceso las mujeres se ven particularmente afectadas por el acceso a la tierra y sus recursos naturales ya que cuando se expropia la tierra ya no pueden como les decía manejar su tierra para la explotación y el autoconsumo de la agricultura etcétera otra de las cosas que se ha pues se ha puesto como de las los beneficios de la instalación de estos parques en las comunidades es el tema de lo por ejemplo la generación de empleos esto obviamente es mucho menor a lo que se promete cuando cuando existe y en este caso por ejemplo el acceso de empleo para las mujeres pues también es muy limitado generalmente incluso las vacantes que se ofrecen para trabajar en la empresa o en las subsidiarias que manejan los parques eólicos en el territorio pues también implica el acceso a trabajos obviamente relacionados con el rol social de la mujer en actividades de cuidados entonces se las se las contrata para posiciones de mantenimiento y de limpieza etcétera también obviamente como les comentaba el asunto de la violencia contra las defensoras pues tiene un impacto diferenciado por género porque también esto cuando las mujeres empiezan a recibir amenazas otro de los impactos que hemos visto es que las familias y su entorno más cercano muchas veces también tiene influencia en desestimar la labor de la defensa de los derechos humanos porque se pone en riesgo a la familia y se trata de desincentivar también la participación de la mujer por otra parte en los casos de las asambleas donde se toman las decisiones comunitarias por ejemplo en asambleas en el proceso de consulta del parque eólico que les comentaba más temprano por ejemplo una asamblea comunal puede tener una participación de 400 personas de las cuales 50 por ejemplo son mujeres y muchas de ellas nada más tienen una representación de estar en la asamblea y no de pues alzar la voz o tomar decisiones o las llevan los los que son partidarios no son mujeres o esposas de los partidarios de de la instalación de estos parques en la comunidad por tanto pues no nada más pues van a representar pues también intereses particulares de las personas entonces eso sería un poquito el panorama que hay para las mujeres todavía ya hay varios estudios sobre los impactos sociales y ambientales de estos de las de los parques eólicos y también pues se ha se ha documentado pues la los impactos a la flora y a la fauna que están directamente también relacionados con los impactos al acceso a medios de vida como les comentaba son poblaciones en Unión Hidalgo se dedican a la agricultura la ganadería y muchas veces pues el ruido que hacen estos parques es tan fuerte que también tiene impactos en el ganado por ejemplo se muere el ganado luego estos parques utilizan toneladas de litros de aceite los cuales en el movimiento de las hélices esparcen aceite en las tierras cultivables hay tierras que ya están en desuso por la contaminación de estos aceites y bueno eso tiene obviamente un impacto directo en las mujeres y en la capacidad de mantener sus medios de vida ¿verdad? Te escuchamos muy bajito Mónica ¿ahora mejor? Sí Gracias que nos da muchos elementos estas diferentes afectaciones que nos explicabas yo creo nos da muchos elementos para ver la gravedad de esa situación de conflicto conflictividad disputa que habéis ido explicando tanto tú como Alphonse y vamos a pasar también a hacerle la pregunta específica que habíamos preparado para Alphonse Pérez que tiene que ver con los escenarios que ha estudiado o ha propuesto la Agencia Internacional de la Energía la AIE sobre la transición energética para preguntarle un poco pues qué le parecen y quizás si estos escenarios que se plantean o la forma en la que se hacen estos estudios etcétera también nos pueden generar nuevas situaciones de conflictividad o el máster en hidrógeno impulsado por Repsol Petronor y otras universidades como la UPC o la URV qué conflictos pueden conllevar estas iniciativas o análisis si nos puedes compartir un poco gracias 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 Mónica me gustaría empezar diciendo que este debate sobre el modelo energético global tal como plantea la Agencia Internacional de la Energía no ha formado parte de los debates de la justicia climática por tanto voy a dar un poco más mi opinión desde mi trabajo en el observatorio de Aldeuta que al final no creo que sea demasiado divergente de lo de la justicia climática pero sí que me gustaría recalcar que esta pregunta no forma parte tan directamente del debate de la de la charla yo contestaría contestaría de varias formas o sea la primera es en el contexto general sí que me gustaría como recalcar que en este momento estamos viviendo como un mayor consenso verde de los actores que ya podríamos llamar centrales en el capitalismo grandes empresas pero también instituciones como el Banco Mundial el Fondo Monetario Internacional la OMC la Comisión Europea que antes de la pandemia quizás desde un poco desde los acuerdos de París pero muy muy fuerte en términos de en el momento de la recuperación económica que se ha venido a denominar verde recuperación verde empiezan a hablar constantemente de transición energética de transición climática y con un carácter de urgencia que antes no se veía con esta intensidad y entonces empresas también como Shell BP Total Vale Glencore o sea grandes mineras y grandes hidrocarbureras también se sitúan en estos escenarios de neutralidad climática tenemos que hacer un esfuerzo climático la ambición climática para el 2050 estamos en este contexto es decir que a nivel internacional y en Europa se ve bastante claro la transición está pasando ahora y como mínimo la intensidad de la transición ha aumentado muchísimo entonces cuando la gente internacional de la energía presenta un informe también hablo en términos generales hay que leerlo de dos maneras una es bueno hay que leerlo de muchas maneras pero yo como os propongo leerlo de dos maneras una es en su contenido que normalmente plantea cosas que ahora voy a hacer un poco de lectura crítica pero también en lo que busca con su contenido es decir la agencia internacional de la energía tiene la capacidad de estimular escenarios no solo de construirlos porque los calcula sino de estimular escenarios cuando la agencia internacional de la energía publica algo al final también direcciona una parte de la inversión porque está planteando un escenario y está llamando y de hecho el documento si cualquier documento que leáis veréis que tiene mucho de energía pero también tiene mucho de la parte financiera habla mucho de inversión habla mucho de crecimiento económico precisamente porque busca estimular unos escenarios concretos también y sobre o sea hay como dos documentos recientes en donde se han planteado escenarios hubo uno mediados del 2020 donde se hablaba de qué pasaría si hubiera una recuperación retrasada de 2025 yo creo que aún así puede ser muy optimista digo recuperación respecto a los impactos de la COVID una de las políticas declaradas otra de desarrollo sostenible con un cambio radical en la inversión pero juntando otra vez crecimiento económico trabajo y reducción de emisiones básicamente los documentos de la Agencia Internacional de la Energía no hacen una crítica estructural son continuistas son forman parte de la esfera del capitalismo verde ahora antes no y el que se presentó precisamente hace parece que fue en el mes de mayo o sea hace muy poquito sobre emisiones netas cero para el 2050 plantea horizontes que podríamos llamar algunos de utopía material es decir se plantean unos horizontes muy optimistas de una reducción del 40% de emisiones a nivel global no hablo de algunos bloques como la Unión Europea que ya han propuesto 55 Estados Unidos un 60 perdón un 50 Alemania un 65 sino un 40% para el 2030 de reducción de emisiones a nivel global y eso quiere decir una electrificación muy fuerte del mix energético de toda la energía electrificación y por tanto entrada muy fuerte de renovables ahí y por otro lado transformar radicalmente la movilidad hacia una movilidad baja en emisiones poniendo muy al centro la tecnología como pone la Agencia Internacional de la Energía y sin cuestionar de hecho lo dice y lo afirma en este informe que el crecimiento económico se da un 3% nos encontramos con problemáticas bastante grandes es decir cómo transitamos de esos 160.000 teravatios hora año que estamos consumiendo con un aumento del consumo también de alrededor de un 3% al final van coincidiendo las cifras y cómo pasamos de un parque de 1.400 millones de vehículos a nivel global de todo tipo pero también con un crecimiento de ese sector de un 3,7% que nos llevaría al 2050 con 4.400 millones de vehículos cada vehículo un vehículo un coche solo un coche lleva 50 kilos de cobre lleva 5 kilos de litio lleva 40 kilos de níquel lleva 25 de manganés de manganeso 10 de cobalto y 10 de grafito y todas esas materiales no se encuentran de manera abundante en Europa se encuentran en otros territorios estamos hablando del triángulo del litio en Latinoamérica estamos hablando de la República Democrática del Congo estamos hablando de Indonesia de Filipinas es decir que se plantean escenarios con unas demandas muy fuertes la orden de magnitud de la demanda extractiva es muy fuerte y se hace desde los países que no se vienen afectados por esa demanda extractiva demasiado fácil de hacer entonces yo creo que esos informes hay que criticarlos por su fuerte irresponsabilidad la neutralidad climática o la reducción de emisiones no tiene la tecnología no debe tener una centralidad yo no digo que la tecnología no deba tener una posición y tampoco voy a demonizar las energías renovables me parecen un avance tecnológico muy fuerte respecto de las fósiles pero deben de estar en una posición jerárquica muchísimo más baja de la que están ahora mismo y las sociedades del norte global básicamente lo que nos tenemos que dedicar es a reducir drásticamente el consumo de energía y materiales es muy difícil de hacer y muy difícil de decir pero otra vez si queremos una transición energética con justicia social ambiental y global y de género eso es una condición sine qua non lo vuelvo a decir con las en las sociedades del norte y por último solo hacer un apunte sobre esta esta idea del hidrógeno verde de las bueno esta joint venture entre entre empresas como Petronor y Repsol y la URV la Rubí de Vigili y la Universidad Politécnica de Cataluña a mi por ejemplo no me alegra nada de que empresas fósiles y las instituciones públicas las universidades públicas lleguen a acuerdos para hacer un máster para formar futuros técnicos o futuros profesionales que al final van a ir a trabajar en las empresas privadas con la inversión que eso supone en dinero público y luego sobre la tecnología como tal el hidrógeno verde es un vector energético no es una fuente de energía puede servir como almacenamiento pero otra vez es que la propuesta aquí el marco es el erróneo es decir hemos dicho por ejemplo que generar hidrógeno verde a través de electrólisis puede estar bien si tienes un excedente en potencia perdonad por los tecnicismos pero si tienes un excedente en potencia instalada renovable entonces generas hidrógeno lo que está pasando aquí es que ahora se están planteando hidrógeno que necesitará potencia instalada renovable entonces claro ahí hacemos venga más masa tecnológica más potencia instalada renovable y una inversión que se lleva muy muy grande estamos hablando de que en el estado español están hablando de alrededor de 9.000 millones de euros pero a nivel global he encontrado cifras de 250.000 millones de euros y eso y con esto acabo solo hacer un apunte y eso pasa por varias cosas hay como muchos inputs como os decía al principio de que ahora sí hay que hacer esa transición verde yo os digo verde desde el marco del capitalismo verde y las inversiones o sea los inversionistas decían fondos de inversión fondos de pensiones gestores lo que sea están viendo que la parte fósil quizás no es muy rentable en un futuro si estamos hablando de reducirla tanto las instituciones están haciendo esas declaraciones entonces claro si esa imaginaos la cantidad de dinero que hay puesta invertida en lo fósil se va hacia lo renovable o hacia esa transformación nos encontramos burbujas por todos lados y para mí el hidrógeno verde tal como se está plantando ahora mismo forma parte de esas burbujas y la instalación de energías renovables también forma parte de estas burbujas gracias vamos a seguir entonces con la mesa con la fila cero que tenemos la suerte de contar hoy y vamos a empezar tenemos tres compañeras que van a participar de esta fila cero antes que abramos el debate a todas las participantes y aún así ya podéis ir compartiendo en el chat las preguntas dudas que queréis trasladar tanto a los ponentes como a las compañeras de la fila cero pero vamos a dejar que hagan una primera intervención desde las tres plataformas que representan vamos a empezar con Lourdes Verdier Lourdes Verdier es química ella es miembro de la Charcha por la Sobiranía Energética a Cataluña y también participa en Ecologistas en Acción y en la Charcha por la Justicia Climática aunque hoy nos hablará desde la perspectiva de la Charcha por la Sobiranía Energética adelante Lourdes gracias buenas tardes gracias Mónica y buena tarde y 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 yo estoy en la Charcha para la Sobiranía Energética y y y y os explico un poco lo que lo que es esta Charcha esta Charcha se originó en Cataluña a raíz de una de una defensa del territorio de una defensa contra la intención de desarrollar proyectos de de fracking en Cataluña a partir de aquí y en ese momento esta intención de desarrollar proyectos de fracking se hizo de manera pues no muy democrática sin consultar a la ciudadanía sin consultar a los ayuntamientos la gente se encontraba que tenían un proyecto en su pueblo sin que se les hubiera consultado esto provocó una resistencia territorial muy fuerte y de aquí se organizó una red en la que habían los movimientos de resistencia y también organizaciones que se preocupaban de de intentar hacer una propuesta o tener una posición propositiva de cara al modelo energético que había vigente y que hay vigente y proponer uno que fuera un poco más democrático y participativo y definido desde la soberanía energética que se definió como el derecho a decidir de las personas conscientes de las comunidades y los pueblos en todos los campos y aspectos de la energía de una manera que se adapte a los territorios a sus aspectos culturales ecológicos sociales etcétera y también desde un aspecto de responsabilidad sobre los impactos que tienen estas infraestructuras energéticas y estas decisiones energéticas sobre terceros entendiendo terceros como terceros como terceros pueblos pueblos de alrededor otros países el planeta entero otras formas de vida etcétera no solamente la humana entonces os digo esto porque se generó con una resistencia a una energía fósil unas infraestructuras fósiles durante cuatro años estuvimos haciendo tours al estilo de los toxic tours de Latinoamérica por todo por Cataluña incluso por Aragón para denunciar denunciar infraestructuras que tuvieran impacto social y ambiental y en ese momento pues nuestras denuncias eran sobre estructuras tipo nuclear tipo del modelo antiguo fósil y nuclear y entonces el cambio que se ha producido ahora que decía Alfonso de que estamos inmersos en la transición energética por parte del capitalismo verde pues se ha producido ahora porque a raíz de un decreto el decreto sobre renovables para facilitar el acceso de los proyectos renovables de menos de 50 megawatts en Cataluña ha habido una avalancha de solicitudes de proyectos en el territorio catalán que si entráis en un visor energético de proyectos renovables del ICAEN veréis que está absolutamente mapeado de proyectos de eólica infraestructura gran escala y parques solares bueno gran escala menores de 50 megawatts con una con un un matiz que es que muchos proyectos de más de 50 megawatts han sido trofeados para poder superar esta dificultad de la normativa entonces las plataformas los territorios se han organizado en plataformas de defensa del territorio ante la imposibilidad de poder alegar parque a parque estas infraestructuras imposible para estamos hablando de una zona donde se producen en los vientos pero son zonas muy despobladas de Cataluña donde hay poca población y la posibilidad de hacer una defensa parque a parque aparte de ser heroica era inviable entonces la propuesta es plantarse de cara a esta imposición de infraestructuras a partir de este real decreto entonces estas plataformas se han agrupado se han intentado coger más músculo y se han agrupado en una charcha de entidades para la defensa para pedir una transición energética que fuera participada y planificada y han hecho un decálogo y se está haciendo presión al gobierno de la Generalitat que justo en este momento estaba en transición y era un momento un poco digamos de bypass pero para conseguir que se paralizara el proyecto y para reclamar otro nuevo otro modelo energético en el cual las comunidades afectadas pudieran tener su voz ¿no? Entonces una de las primeras cosas que también se ha dicho por aquí y que me gusta oír es que una de las de las inquietudes de las plataformas es que no se les vinculara a un movimiento antirrenovable porque no es un movimiento antirrenovable o sea esta es evidente que se entiende que hay una necesidad de una de una transición energética que es evidente que hay que dejar atrás el modelo fósil y nuclear y por lo tanto la primera la primera frase del decálogo es evidentemente no somos un grupo antirrenovable sino que estamos de acuerdo con estos objetivos de mitigación que nos llevan a la necesidad de alcanzar un 100% de renovables en 2050 pero una reflexión también que nos hacemos sería que estos estos serían los objetivos de mitigación pero que tenemos que también plantearnos objetivos de adaptación y en el sentido de crear resiliencia comunitaria y de fomentar soberanías es decir soberanías de estas comunidades de estos pueblos soberanía energética pero también soberanía alimentaria soberanía del agua para poder encarar este cambio global que nos vamos aproximando paso a paso entonces esta necesidad de plantearse unos objetivos de adaptación y de fomentar un modelo más de pequeña escala más distribuido más de comunidad local es lo que creo que también debería estar en el discurso y que opone un poco los dos modelos entonces esta es una idea de minimización de estas grandes infraestructuras que debería estar sobre la mesa otra idea que se que se ve se ve claramente en los mapas y los miráis es que la distribución de 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 los solicitudes de proyectos de renovables ¿no? y de ya las infraestructuras de generación de energía que hay instaladas en Cataluña están muy concentradas en unas zonas unas zonas mayoritariamente despobladas y las zonas de consumo se están en otra zona donde no hay esta generación o sea que hay una una desequilibrio territorial que se tiene que poner sobre la mesa también o sea hay el unas zonas de generación donde se produce bajo consumo y unas zonas de alto consumo donde no se está produciendo o no se planea producir generación esto pone aquí el modelo campo-ciudad y ha de haber una ¿no? esta exigencia de tener una transición participada y planificada pone este tema también sobre la mesa ¿no? entonces volvemos otra vez a pensar que para minimizar nuestros impactos sobre nuestro territorio en Cataluña pero también sobre el impacto que puedan tener las renovables a nivel extractivista en otros países ¿no? necesitamos minimizar estas grandes infraestructuras ¿vale? y para ello ¿no? lo que se reclama es basar el modelo en la ocupación de los espacios ya antropizados es decir espacios ya degradados que no tienen valor ni biológico ni ecológico ni un valor agrícola ¿vale? y hacerlo de manera basada en el autoconsumo en las comunidades energéticas locales es decir en un modelo distribuido de pequeña escala maximizando la infraestructura de digamos público comunitaria ¿no? este sería uno de los objetivos sabemos por el ICAEN que ocupando estos espacios podríamos llegar al 50% de la energía eléctrica que actualmente consumimos en Cataluña si consideramos que hemos de hacer la transición del transporte y que eso significa que ha de haber una electrificación de la sociedad el porcentaje va a ser menor pero esto también nos lleva a una reflexión sobre cuánta energía ¿no? y esta energía que nos falta ¿no? la hemos de cubrir con infraestructura grande renovable o también tenemos la capacidad de reducir esta energía y malbaratar o malbaratar menos la energía ¿no? o sea es una idea que nos hace poner sobre el centro en el centro el concepto o la idea de que hemos de decrecer y por tanto creo que tiene mucho mucho valor y no solo decrecer desde el punto de vista de eficiencia energética ¿no? de ahorro de consumo sino de una cosa que se reclama desde el ecofeminismo y es desde la reflexión sobre las necesidades y de a qué vamos a destinar esta energía ¿no? de la priorización de usos sobre todo para conseguir ¿no? o impulsar esta resiliencia comunitaria y esta adaptación a los cambios globales que se avecinan ¿no? esta sería un poco la idea la idea general entonces como charcha llevamos tiempo desde el 2013 llevamos en este en este tema y bueno vamos vamos pensando maneras de hacer propuestas de tener ideas propositivas y también apoyo a las a los movimientos de defensa y de resistencia de los territorios y hemos tenemos un documento que podéis consultar que está también en castellano y en inglés y en catalán de comunidades energéticas ah no perdón este debe estar solo en catalán pero bueno comunidades energéticas locales pero os podemos ayudar en la traducción que pone el énfasis en la creación de comunidad y en la creación de estas comunidades de una manera poniendo en valor el aspecto social y comunitario de las comunidades entonces me parece que ya me he pasado muchísimo del tiempo pero si tenéis preguntas después podemos podemos hablar más gracias genial Lourdes no te preocupes muy interesante yo creo muy importante en esta fila cero que estuviera la charla para la soberanía energética pues para explicar ayer nos hablaban de casos como el de Mozambique donde la conflictividad en relación a todo el extractivismo de recursos fósiles pues es muy grave pero creo que nos sirve también ver que en lugares como Cataluña pues también se ha intentado implementar proyectos de fracking entre otras muchas estrategias y muchos otros actores de gran poder financiero etcétera que también están generando impactos y seguiremos con Charo Gómez que es activista y miembro de la Alianza contra la Pobreza Energética ella también participa en la Alianza de Movimientos Sociales y Mareas y hoy nos viene a traer la experiencia de la AP de la Alianza contra la Pobreza Energética que para nosotras era muy importante también dar voz en la sesión de hoy porque creemos que en las afectadas aunque estén en un lugar como Cataluña pero también están esos sures que queríamos hacer presentes hoy y dar esa voz adelante Charo pues muy buenas tardes y buenos días en las otras latitudes y ante todo agradecer desde la Alianza contra la Pobreza Energética la invitación para participar porque creo que es muy importante y muy urgente estas reuniones bueno os voy a hablar un poquito lo que es AP llevamos luchando desde el 2014 para que todas las personas tengan acceso a los suministros básicos de agua y electricidad y especialmente nos centramos en las personas vulnerables que quedan como muy civilizadas y consideramos que son imprescindibles para una vida digna y que no deben ser objeto de mercantilización en el actual contexto de emergencia climática el sobreconsumo de unos cuantos se contrapone al consumo insuficiente e inadecuado que muchas veces hacen las personas afectadas por la pobreza energética por miedo a tener demasiadas facturas elevadas que jamás podrán pagar no obstante se suele poner el foco en el consumo de las personas en situación de vulnerabilidad para ajustar su factura más que en aquellas que sí que pueden pagarlas y que no no tienen tampoco ningún miramiento a la hora de de ser responsables a la hora del consumo de cara a plantear un desplegimiento necesario proteger los usos energéticos destinados a las tareas sociales y reproductivas que cuidan y sostienen la vida y poner en limitar los en límite los usos propios de un modelo de consumo que tienen como objetivo la acumulación de capital y que se sitúa en un marco extraestivista y mercantilizador ¿qué relación tiene la pobreza energética y la emergencia climática? Bueno, pues el cambio climático afecta en Cataluña a las personas que sufren pobreza energética incluso a las que en estos momentos no la sufren pero que sí que podrán llegar a sufrirla más adelante Habrá evidentemente más sequías como consecuencia más incendios olas de calor y esto afecta a la estacionalidad de la pobreza energética Aparentemente puede parecer que en Cataluña el impacto principal de la pobreza energética es durante los meses de invierno pero cada vez más se va a hacer evidente en el verano con los cambios de temperaturas y además necesitamos que las fuentes energéticas sean diferentes porque las actuales tienen una dependencia de electricidad por los años acondicionados y mayor impacto en el precio y las potencias contratadas en eso ya nos han encantado a nivel estatal han creado una nueva tarifa eléctrica que lo que va a hacer es perjudicar más que beneficiar ya que lo que por un lado se supone que nos vamos a ahorrar es en los horarios que muchas familias es imposible que lo hagan no puedes te dicen que pongas una lavadora a las 12 de la noche cuando si lo haces te multarán por el ruido y luego no todas las familias tienen acceso a comprar electrodomésticos más energéticos no reciben ayudas para que para que ellos puedan también acceder a esas bajadas de precio aparte las mujeres pueden estar sufriendo otras discriminaciones por el hecho de ser personas migradas por su avanzada edad por ser familias monoparentales porque necesiten también algún aparato como un respirador o una silla eléctrica que lo tienes que conectar y todo eso evidentemente va a incidir en las nuevas facturas la falta de suministros también incide negativamente en tanto a nivel de salud física porque no puedes mantener una higiene correcta no puedes cocinar no puedes alumbrarte hemos encontrado con muchas familias que han tenido que ir a buscar agua de la fuente o alumbrarse con linternas o con velas o con el consiguiente peligro evidentemente que eso supone y evidentemente también se tienen mayor dificultad para adaptarse a las nuevas tarifas y luego a nivel también psicológico por el estrés que causa en la situación sobre todo si hay menores o personas con algún tipo de problemática de salud la vergüenza que sienten por el hecho de verse en esta situación que se sienten culpables cuando en realidad no lo son son las compañías y los gobiernos que no hacen leyes garantistas se esconden porque por eso por la misma vergüenza el miedo también que tienen se excluyen socialmente y eso provoca ansiedad y luego por otro lado también está el maltrato de las empresas cuando reclaman facturas impagadas que es un acoso realmente vergonzoso y criminal que les lleva a un estado de estrés y de angustia tremendo como les ha pasado a muchas afectadas por suerte en Cataluña hemos conseguido la ley 24 de 2015 por la cual las suministradoras no pueden cortar dichos suministros sin haber contactado con servicios sociales y cerciorarse de que tienen de que son personas vulnerables lo cual acredita un informe un informe de exclusión residencial que da la la trabajadora social o en el caso de Barcelona los puntos de asesoramiento energético sí que ha sido un gran logro pero es insuficiente porque no no ataja de raíz el problema las personas siguen sin poder pagar sus facturas siguen teniendo miedo y siguen acumulando deuda hemos conseguido una condonación que Indesaf por fin firme unos protocolos nos queda el resto de las empresas pero también sigue siendo insuficiente el derecho al agua y a la energía es indispensable entonces tiene que estar garantizado sí o sí y las empresas tienen que hacerse responsables con los beneficios que están obteniendo mercantilizando con un derecho básico luego otro problema importante también es la el mal estado de las redes de distribución que no se preocupa en absoluto de mantenerlas con constantes cortes de suministros y peligros evidentemente de cortocircuitos también destacamos la resiliencia ante los afectados del cambio climático por parte de la población afectada por la pobreza energética en el caso de apesta de adaptación se trata de tener la capacidad como colectivo de activar vías de incidencia política y apoyo mutuo por ejemplo poner sobre la mesa el hecho de que la pobreza energética dura todo el año en invierno verano en invierno porque tienes frío en verano porque tienes calor el problema es el mismo y que un atrevo invernal para los cortes no es la solución en verano como he dicho anteriormente tenemos las olas de calor que afectan a las personas incluso han provocado muertes o explicar que la injusticia climática también se lleva vidas por delante cuando las personas afectadas se calientan con fuentes energéticas no seguras o pinchan los suministros terminando en muchas ocasiones en muerte especialmente en las poblaciones más vulnerables como son la gente grande las personas migradas o las mujeres y tenemos el caso de Rosa en Reus que por un corte de suministros y Naturgín no ponerse en contacto con servicios sociales aunque la estaban llevando tuvo que encender una vela se provocó un incendio y falleció por último tenemos que implicarnos como ciudadanos para cambiar este sistema energético y presionar a los gobiernos para implantar leyes realmente ecológicas y no seguir subvencionándolas a las mismas empresas que han contribuido a la destrucción de territorios y asesinatos en las comunidades indígenas no todas las energías renovables son limpias queremos una energía pública comunitaria democrática y participativa donde las personas afectadas y los territorios afectados estén en el centro y sean actores del cambio la educación creo que los colectivos tenemos un trabajo muy importante de educar a la sociedad para que se conciencien del buen uso de las energías y como os he dicho anteriormente no hay una sola forma hay infinidad por ejemplo en las ciudades los modelos de construcción que sean más que no necesiten de tanta aires acondicionados sino que por sí solo los materiales de los edificios ya sean aislantes ante el frío o el calor y eso debería estar ya por ley en las nuevas construcciones hacer las ciudades también más limpias con más partes y no tantos cementos porque eso también ayuda a limpiar el ambiente y y bueno dar todo mi todo mi apoyo a a las a las poblaciones indígenas que bueno no me extraña ya no me sorprende nada de lo que hagan estas multinacionales a pesar de 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 todo lo que lo que he leído y y visto mucha fuerza para para todos vosotros y que estas estas son muy importantes para que podamos por lo menos dar un pasito que quizás nosotros no lo veamos pero si las nuevas generaciones que es importante que se conciencia muchas gracias muchas gracias Charo también por este mensaje de de apoyo y de solidaridad internacional que yo creo que también es la visión que tenemos desde estas jornadas daremos paso a Xavier Vizcaíno ahora él es activista también forma parte de IAEDEN Salvem Lampurda un segundito ¿me escucháis bien ahora? ¿sí? vale Xavier Vizcaíno es como decía parte de IAEDEN Salvem Lampurda que yo creo que es una de las entidades si no la más antigua ecologista en Cataluña que nació en 1980 él es educador ambiental y miembro del grupo de cambio climático de esta entidad de este colectivo adelante Xavi muy contentas de contar con tu participación y de conocer mejor el caso en Lampurda que para quien no lo conozca y esté escuchándonos hoy desde otros lugares pues está en el norte de Cataluña Andavan muchas gracias Hola en principio vamos a presentar voy a presentar yo un ejemplo en este caso sería la concreción comarcal de un problema que básicamente a nivel de Cataluña se está planteando a nivel nacional por este motivo hay entidades como Ecologistas de Cataluña que es una federación de entidades ecologistas o la misma xarxa para la soberanía energética que están tomando cartas en el asunto entonces yo voy a presentar simplemente cómo ha repercutido esto a nivel de una pequeña comarca de 1300 kilómetros cuadrados que se llama Lampurda con 140.000 habitantes donde a partir de una decisión política que es aprobar un decreto que básicamente es neoliberal y que abre la puerta a cualquier iniciativa sin ningún tipo de límite a la hora de implementar proyectos de parques eólicos o huertas solares nos hemos encontrado que en un solo año pues por ejemplo tenemos 10 proyectos en trámite proyectos de energía eólica y 13 proyectos de campos solares en zonas rurales entre los proyectos de energía eólica pues tenemos uno muy interesante que es uno denominado tramuntana que implica 80 aerogeneradores en el mar son marinos es energía eólica marina con dimensiones que sobrepasan los 180 metros de altura que bueno no dejan de ser también las dimensiones que caracterizan al resto de aerogeneradores que se implementarían también en el ámbito terrestre entonces ante este problema que es básicamente hacer las cosas mal o sea básicamente es empezar a aprobar decretos sin haber aprobado por ejemplo una planificación previa a nivel nacional que implique un cálculo real de necesidades de producción y consumo que impiden la sobredimensionización de este tipo de proyectos o el calco de superficies a ocupar que sean zonas degradadas por ejemplo o la posibilidad incluso de implementar o de organizar empresas públicas que puedan gestionar este tipo de proyectos el establecimiento de límites a este tipo de proyectos y el impulso o la promoción de la generación distribuida que sería la alternativa una alternativa que se está demostrando y que es realista se está implementando en Alemania donde el 50% de la generación en estos momentos eólica y solar es distribuida eso implica que sea pues mucho más democrática que bueno que sea a partir de la microgeneración la generación descentralizada fomentando el cooperativismo básicamente este era sería el modelo alternativo el que tendría que haber optado pues la Generalitat cuando aprobó este decreto sin embargo se aprobó este decreto sin ningún tipo de límite o sea básicamente es un decreto neoliberal que lo que deja es que cada gran empresa o fondo de inversión pueda hacer lo que le dé la gana en nuestro país y esto implica ya una contradicción política interesante pues en nuestro país se está produciendo o se está viviendo un cierto proceso que intenta una deriva autodeterminista soberanista pero por otro lado pues los mismos políticos que defienden este tipo de iniciativa este tipo de proyecto están poniendo pues el país en manos de multinacionales o sea esta contradicción es curiosa pero que tampoco quita otro tipo de contradicción se ha dado seguramente en el movimiento ecologista es muy probable que las entidades ecologistas tampoco hayamos estado a la altura porque es muy probable que si en su momento hubiéramos sabido crear opinión pública o hubiéramos sabido influir a nivel político lo suficiente es probable que no hubiéramos llegado a este punto es muy probable que los estamentos políticos ya hubieran aprobado un decreto aceptando muchas de estas propuestas que ahora están como viéndose obligados un poco a aceptar un poco fuera de plazo y esto ha sido gracias a que la organización de la oposición por decirlo así de esta manera de hacer pues está contando con la participación de agricultores de industrias del turismo de los mismos representantes municipales alcaldes regidores pescadores ecologistas y el mismo activismo independentista y esto es lo que estamos notando por ejemplo a nivel de comarca en el Amporda por ejemplo el problema es que este tipo de proyectos hechos de esta manera pues se van a cargar directamente la principal industria de la comarca que es el turismo pues todo este tipo de proyectos están implementando por ejemplo en las cumbres de las montañas en los sitios más visibles o por ejemplo el proyecto este el más grande que tenemos ahora en trámite que es el que se llama Tramontana que sería básicamente un parque eólico marino pues está implementando entre dos parques naturales que sería el de Camp de Creus y el de Medas-Mongri estaría en el mar pero precisamente en medio de estos dos parques naturales todo esto ha llevado a que la misma población y que en potencia son los mismos votantes de los partidos políticos que han aprobado este decreto pues esté movilizando en contra entonces todo esto ¿a dónde nos va a llevar a la larga? supongo que va a llevar a la larga a una rectificación porque es lo que empezamos empezamos a notar ya incluso los representantes políticos en los diferentes foros en los que hemos participado conjuntamente con ellos que empiezan a reconocer el error que habían cometido pero esto se ha dado gracias a una reacción en red podríamos decir una reacción transversal entre todos estos sectores y esto es lo que está empezando a caracterizar creo yo el activismo ecologista en nuestro país y es lo que puede con un poco de suerte pues derivar a la rectificación repito sería el trabajo conjunto entre sectores primarios secundarios ecologistas activistas como los que antes he nombrado agricultores turismo municipios pescadores ecologistas todos juntos somos los que podemos conseguir que el mar no vaya a peor y bueno aunque quisiera ser breve pues con esto yo acabo mi intervención gracias muchísimas gracias Xavi por la verdad por ser conciso y vamos a pasar ahora al turno de debate de preguntas abiertas donde podéis todas participar si todavía no lo habéis hecho os animamos a pasar por el chat preguntas reflexiones de momento voy a trasladar un par mientras nos llegan otras y en este momento ya todas os podéis activar las cámaras y ir respondiendo según os parezca que tiene relación con el trabajo que realizáis con vuestras luchas con vuestros ámbitos de estudio de investigación vale tenemos por un lado la pregunta del chat que ha pasado Maríajo si no me equivoco que dice cómo conseguir que las mujeres y hombres pobres se sumen a estas propuestas de justicia climática cómo entrar con ellas y ellos en los conflictos de intereses que se producen pienso en cosas simples como el proceso para frenar la deforestación la erradicación del uso de la madera como combustibles en los hogares más pobres de países del Sahel de deforestación por el abuso del uso de la madera como combustible una tarea que permite la subsistencia de muchas mujeres en el Sahel además del autoconsumo por un lado tenemos esta pregunta yo también quería trasladar otra en relación a cositas que ya se han dicho sobre criminalización sobre todo ha hablado mucho Verónica pero creo que además de del caso que nos ha traído creo que podemos hablar de otros tipos de violencias o criminalizaciones que se ponen en juego alrededor de la emergencia climática y la defensa del territorio sea este rural o urbano y seguro que aquí también Charo desde la AP puede explicarnos algunas vivencias de este tipo de conflictos pero no solo criminalización y violencia expresa podríamos decir militarización etcétera sino también si podéis compartirnos según lo que conocéis otras estrategias de desmovilización de confrontación entre colectivos afines entre pueblos vecinos etcétera que están teniendo lugar en el marco de estas crisis sobrepuestas no solo la crisis climática sino también crisis de cuidados o ahora con el COVID sociosanitaria etcétera gracias adelante no sé si alguna de vosotras quiere empezar mira Verónica decía adelante gracias Mónica gracias por todas las intervenciones Charo Lourdes Javier Alfonso de tu última que no había podido comentar creo que la verdad si hago un conjunto de todo lo que han compartido pues resuena mucho esta lógica a veces pensamos pues en el que cada vez las similitudes en el norte y el sur global pues son más estas luchas ya son globales no se trata de un territorio o de algunos sino pues esta lógica del capital que presentaban pues nos implica a todas y a todos y en ese sentido comentarles también que en el caso como nosotras hemos tratado también de tener acceso a la justicia para las comunidades indígenas es también usando y sí poniendo en el tapete el rol de las empresas y la responsabilidad de las empresas y el rol que juega la rendición de cuentas empresarial y que no es digamos no se deje a la libre la responsabilidad de las empresas en generar las múltiples violaciones a los derechos humanos que hemos escuchado el día de hoy de todas y todos en ese sentido creo que es algo que debemos seguir empujando en Prodesco en este caso en específico pues tuvimos que ir a los tribunales por ejemplo para buscar acceso a la justicia a los tribunales franceses ya la lógica de un litigio transnacional en donde utilizamos por ejemplo la ley del deber de vigilancia francesa que se promulgó en el 2017 es una ley pues muy nueva que implica que las empresas francesas deben cumplir con el deber de vigilancia ahora explico esto qué significa para sus actividades tanto sea en territorio francés como en territorios extranjeros esto también está relacionado con ciertos principios que son voluntarios que se han dado en el marco de las Naciones Unidas sobre los principios se llaman los principios rugi que son los principios que las empresas deben seguir para no violar derechos humanos en ese sentido hay una debida de lo que se llama el proceso de debida diligencia de las empresas que esto implica tres cosas básicamente es llevar a cabo un análisis de los riesgos de sus operaciones y que tengan en los derechos humanos actuar en base a los hallazgos del análisis de esos riesgos es decir no llevar a cabo ninguna acción que pueda perjudicar los derechos humanos de las poblaciones hacer un seguimiento de esas acciones ¿verdad? y comunicar también el cuarto principio sería comunicar sobre este proceso esto se debe dar tanto en el contexto de sus actividades y la de sus filiales ¿no? porque muchas veces las empresas de capital extranjero se escudan a nuestra filial en X país ¿no? no estaba al tanto entonces bueno no hay excusa para que las empresas no sigan estos lineamientos de responsabilidad con respecto a sus actividades en ese sentido pues estamos se demandó a la empresa a EDF en octubre del 2020 la comunidad PRODESC y y el Centro Europeo de Derechos Constitucionales Humanos con base en Berlín demandamos a la empresa y estamos en ese proceso ahora de litigio y son herramientas ¿verdad? no implica que esto va a solucionar todo el panorama global pero creo que también desde Europa ahora se está también planteando una ley europea de debida diligencia y creo que con todo el trabajo que hacen ustedes desde las charlas y de sus organizaciones también son procesos que pueden ir empujando a por lo menos poner controles ¿no? a las actividades empresariales y y y sí controles de no pesos y contrapesos a pues la impunidad que tienen las empresas en también en este entramado también de de participación estatal como les decía en este fenómeno de la captura corporativa que se expresa en múltiples digamos estrategias ¿no? creo que vos mencionabas Alfonso el tema también de las universidades como las universidades también entran en esta lógica de la captura corporativa del Estado en donde recursos públicos al final benefician pues al capital transnacional y a las actividades empresariales que no tienen digamos este ninguna ninguna intención en la protección de los derechos humanos creo que otro de los temas relevantes que escuché es mencionar a la energía como un derecho ¿verdad? o sea el acceso a la energía no es un privilegio sino que es un derecho para la sostenibilidad que puede hacer que haga posible la sostenibilidad de la vida y de las personas y de los ecosistemas creo que también lo que mencionaba Alfonso de el modelo del extractivismo ¿no? la extracción de los recursos naturales obviamente se da en esta lógica del capital del norte global con el capital financiero y extrayendo los recursos naturales del sur global en países en África en América Latina en donde la riqueza de los recursos como el litio el cobre pues están a disposición del capital por otra parte creo que lo que mencionabas del hidrógeno por ejemplo en Chile se está perfilando como uno de los productores de hidrógeno verde más grandes de la región entonces creo que son estas lógicas transnacionales que tenemos que empezar a ver como organizaciones y movimientos sociales y sí llevar pues estrategias que van más allá de nuestra localidad empezar a ver cómo desde lo global también podemos seguir conectando y cómo se ve esa solidaridad ¿no? yo escuchaba a Charo y decía bueno cómo nos cómo nos vamos resonando unos a otros con las luchas que vamos enfrentando y pues no es fácil porque pues estamos luchando contra digamos el capital transnacional y global pero bueno creo que cada una de las luchas que han mencionado acá aporta a esa discusión y creo que esa también va a ser o se perfila como la solución ¿no? desde las lógicas locales y cómo podemos ir también escuchando y aprendiendo de todas y todos y poder también seguir teniendo estos intercambios que me parecen fundamentales y poder ir actualizándonos ¿no? nosotras con mucho gusto podemos ir actualizándoles del proceso de esta demanda que creo que ya ha habido pues ya hay por ejemplo ahora sabemos que EDF también está haciendo otras empresas francesas demandadas por pueblos en Chile por ejemplo ¿no? entonces cómo estamos utilizando también esas estrategias que nos permitan acceso a la justicia tanto en el norte como en el sur global y por la parte que nos toca como AP a ver las personas afectadas llegaban con mucha vergüenza con mucho miedo como he comentado antes pero bueno nuestros asesoramientos son un punto de apoyo mutuo donde no juzgamos absolutamente a nadie porque entendemos todas las situaciones y sobre todo que somos una herramienta para de empoderamiento las afectadas han participado activamente en absolutamente en todas las acciones en la ley yo entré un poco más más tarde entré en el 2016 pero la verdad es que si me he implicado porque creo que es algo muy importante las personas no pueden estar sin acceso a los suministros pues la cuestión de dignidad y luego también evidentemente las personas como Mónica María Josep Dani etcétera 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 también ha sido un punto muy fuerte de apoyo entre todos hemos tenido una familia y nos apoyamos unas a otras tanto a nivel físico apoyándolas en las acciones además como a nivel emocional porque se han dado cuenta que no son las únicas que hay más personas afectadas y han entrado con vergüenza y han salido empoderadas totalmente y han sufrido muchísimo acoso por parte de estas empresas de recobro con llamadas que son realmente abarrantes y con comentarios realmente humillantes o sea no es si es que yo no soy aceptada pero pero evidentemente me importa y estoy totalmente con todo lo que has dicho Verónica es tremendo tremendo lo que está sucediendo bueno lo que lleva sucediendo en Latinoamérica durante muchos años y que al final nos va a llegar a nosotros también bueno los países más desarrollados están viviendo a costa de todos estos territorios pero es que al final se acabará y nos acabará aceptando también a los países supuestamente civilizados pues ya está por mi parte muchas gracias Charo vamos a dejar que el resto podáis también responder a estas preguntas si Lourdes te animas es que me pasa un avión ahora ya a ver o sea para mí el modelo del AP de participación de las personas afectadas es como un referente a nivel de 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 implicar a las personas o de que las personas se implican a diversos niveles que es un es una red real de apoyo mutuo esto a nivel de por ejemplo el movimiento resistencia contra las renovables es una red de apoyo mutuo pero creo que nos nos falta todavía cuidar mucho la parte las partes más humanas de las relaciones o cuidarnos mucho entre nosotros o sea esta parte del respeto y el no juzgar del acompañamiento de bueno hay hay unas dinámicas a veces de perspectiva de ecologismo tradicional yo diría no sé ahora si me está viendo alguien me va a matar pero no sé que hay hay algunas todavía hay mucho trabajo que hacer para mejorar las relaciones a nivel humano no sé cómo podríamos esta es una de los de las grandes retos ¿no? el nivel comunitario de los proyectos que se plantean ¿no? de cómo mejorar estas estas relaciones humanas ¿no? de cómo aprovechar esta crisis para construir comunidad para hacer una ¿no? tejer unos proyectos que sean sólidos desde el punto de vista de que las personas participan se implican de manera horizontal se se tratan con con estima ¿no? no sólo la parte tecnológica cuando pensamos una comunidad energética local sino esta parte de que se pueda participar de una manera ¿no? armónica holística y desde desde todo desde todo el punto de vista no sólo el tecnológico es es un es un reto y para y claro el APE o la alianza es 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 un sitio donde beber mucho y tomar mucho ejemplo de maneras de trabajar sí gracias Lourdes pues faltáis en la ronda tanto Alfonso como Xavi para poder responder aportar un poco ideas en este sentido bueno a ver por mi parte lo que si puedo bueno es mi opinión yo creo que aquí hay dos posibilidades y es que la transformación del sistema porque estamos hablando de una transformación necesaria del sistema o la conseguimos antes de tiempo o esperamos que el sistema se hunda y entonces construimos una alternativa sobre las cenizas del sistema y esto es lo que alguna vez se está planteando desde el movimiento ecologista entonces la duda es el movimiento ecologista en estos momentos está a la altura está a la altura de poder intervenir y estar a tiempo de transformar el sistema es probable que no entonces lo que es muy interesante es lo que está apareciendo que es un ecologismo entre comillas más de supervivencia que es lo que caracteriza movimientos juveniles tipo Extinction Rebellion o Fridays for Future y yo supongo que en ellos estaría un poco la posibilidad de estar a tiempo de transformar el sistema antes de que el sistema se hunda solo gracias gracias Xavi y Alfons vale ya queda como pudo añadir después de las intervenciones de todas las compañeras pero bueno quizás sí que me ha resonado alguna de las preguntas que se hacía y quizás como lanzar así como una reflexión cuando se hablaba de el papel de las empobrecidas y los empobrecidos también como 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 nosotros nos aproximamos desde nuestros privilegios y por ejemplo el mío hombre blanco clase media tengo absolutamente todos los privilegios como me dirijo a una mujer indígena además empobrecida en lugares donde yo no he habitado entonces yo creo que la intervención ahí tiene que ser como muy cuidadosa y creo que no cuenta tanto la intencionalidad como el impacto igual yo desde mi intención diaria no tengo si hago muchas cosas para no generar ese impacto pero ese impacto existe y yo formo parte y contribuyo a ese impacto y yo creo que eso bueno yo he aprendido mucho del feminismo pero también del decolonialismo y de todas estas visiones que hay que ir integrando por tanto hace falta lo que hemos tenido nosotros desde la colonización que es mucha humildad y mucha capacidad de escucha y reparación creo que la palabra reparación es un término que se tiene que utilizar evidentemente en ámbitos internacionales pero también en el territorio catalán también hay reparación de unos territorios hacia otros la gente se empieza a que se o sea la parte más ingenieril se piensa que la transición energética yo vengo de carrera técnica y tal forma parte de cuadrar unos números y esos números acaban afectando personas aquí y allá y esas personas un día te ponen el tractor donde tú quieres poner el el aerogenerador o te bloquean en una carretera o sea tienen esa capacidad también por tanto me parece muy poco inteligente no abrir el diálogo en la transición cuando he dicho al principio que la transición era conflicto para mí es eso y el conflicto son partes que tienen maneras diferentes de ver las cosas los lenguajes de evaluación son diferentes sobre un territorio cuando lo habitas de cuando no lo habitas es diferente cuando tienes una cosmovisión indígena de cuando no la tienes es diferente que si eres hombre que si eres mujer que si eres de clase media que si no por tanto ya sé que para muchos eso es una complejidad irresoluble pero forma parte de la realidad de esa transición a mí me gusta mucho el término también del ecologismo de los pobres de los que para ellos el ecologismo es la subsistencia por tanto necesitan ecosistemas sanos porque les dan alimentos agua y aire para respirar entonces el ecologismo de los pobres no sé si al final lo tendremos que construir también en el norte global sobre esas cosas tan básicas o sea tendremos que ir a proteger las cosas muy básicas y me parece como bastante relevante en este momento y por último quería decir también yo creo que una parte de la disputa que también ahora yo creo que la ha apuntado un poco el Xavier que es el término de urgencia ahora todo es muy urgente una mezcla entre Xavier y Lourdes todo es muy urgente y es verdad la emergencia climática o por lo menos la parte de ciencia climática nos dice que queda muy poco tiempo el informe del IPCC del año 2018 nos decía que nos quedaba una década esta década es clave básicamente decía que esta década es clave para la acción climática y para no pasar en esos lindas esos lindas de 1,5 o 2 grados que podrían ser catastróficos a nivel global es verdad hay una urgencia pero los tiempos para la construcción de sistemas justos son lentos son lentos desde inicio si no se repara si no hay esa confianza construida mutuamente nos vamos a hacer sistemas hacia regímenes muchísimo más autoritarios y creo que eso hay que plantearlo desde inicio la transición no será una recta constante tendrá subidas y bajadas si hacemos el esfuerzo de construir las confianzas y los lazos al inicio será mucho más fácil que luego podamos hacer transiciones más rápidas pero que la urgencia no venga por las urgencias del mercado que venga por nuestras urgencias muchas gracias gracias a todas por las aportaciones yo la verdad esto estaba he respondido tarde porque estaba tomando notas que me estaba gustando mucho esta ronda final ya es la hora de cerrar yo quería quizás hacer solo un poquito de referencia a la pregunta concreta de María Jo para que no se quede sin responder del todo porque creo que nos hemos centrado mucho como en la parte que nos tocaba la piel sobre esta criminalización o estrategias de desmovilización pero concretamente yo creo que esta pregunta que ha hecho María Jo tenía mucho que ver también con cositas que ha mencionado Charo que es la urgencia desde la inseguridad que generan estos conflictos o esta falta de acceso o estos suministros no garantizados o garantizados en versión precaria y por lo tanto insegura y por lo tanto que genera muerte que genera impactos en la salud muy graves y yo creo que un poco recogiendo las otras cosas que habéis dicho que este caso que ella comentaba de las mujeres de Sahel y tantas otras mujeres o comunidades o pueblos que reciben otros tipos de impactos y que forman parte de estos conflictos yo creo que tiene que ver también con poder activar y esto lo mencionaba Verónica antes mecanismos de justicia ¿no? qué capacidad tenemos de activar mecanismos de justicia mecanismos de reparación de ver yo creo que esto es una perspectiva muy de la Escuela de Cultura de APAO también ¿no? de ver el conflicto como oportunidad es decir el conflicto va a estar por todas esas complejidades que comentaba Alfons entonces tomémoslo como oportunidad y veamos también cómo podemos generar que todas estas personas colectivos pueblos que son parte integrante de esto que además hay algunos puntos especialmente calientes porque son ricos en recursos porque está habiendo más militarización en esos territorios o porque al fin de cuentas cuando ya se ha arrasado un montón de territorios pues ya también como está pasando ¿no? en Estado Español y Cataluña pues arrasemos también aquí ¿no? las mismas empresas nacidas aquí arrasan aquí pero todos estos colectivos afectados ¿no? yo creo que como mínimo voy a hablar en boca de la AP que es que lo que estamos intentando hacer es politizar esa cuestión supuestamente técnica y supuestamente de analizar escenarios de emergencia climática la estamos llevando a la realidad de las personas y estamos generando procesos de politización de cuestiones que pueden ser económicas energéticas etcétera pero que al fin y al cabo afectan a nuestras vidas ¿no? no me alargo más que ya pasamos dos minutitos y hay muchas personas que han aguantado toda la sesión agradeceros a todas Verónica Alfons Lourdes Charo Xavi a todo el equipo también técnico especialmente a Bea y Miguel como voluntarias del grupo de extractivas y de emergente climática de SF y a Gonzalo por la parte técnica a todas las participantes que habéis estado tanto en la mesa de hoy como en las anteriores deciros que se va a quedar grabado vamos a editarlo vamos a ponerlo bonito vais a poder revisitar estos vídeos que esperamos que sirvan para divulgar para sensibilizar para reflexionar a medio y largo plazo también no solo hoy porque ha habido gente que no ha podido estar y vamos a compartiros también diferentes materiales a las que habéis estado inscritas en estas jornadas os recuerdo que hay un link en el chat de un mini mini cuestionario vais a tardar he puesto un minuto pero en realidad son 30 segundos que nos sirve mucho para seguir mejorando y organizando estos actos cada vez pues mejor y con más conciencia y cuidado y nada hasta pronto gracias y nos vemos en las calles también un abrazo a todas gracias gracias Mónica gracias a todos un placer gracias que vayas y vean chao chao gracias gracias Gracias.